Y las autoridades de tránsito y transporte de Arauca y la Administración Departamental emitirán un acto administrativo para el cierre de la vía Arauquita-Zaravena en Peralonso. Se habilitará una vía alterna para vehículos livianos. Las autoridades de tránsito del Departamento de Arauca y la Administración Departamental tomaron la decisión de cerrar la vía entre el municipio de Arauquita y Zaravena en el sector de Peralonso porque el río está a punto de llevarse el tramo de esta vía. Ayer tomamos la decisión de viajar a Arauquita, una comisión de gestión del riesgo departamental con la Secretaría de Infraestructura Departamental, a fin de evaluar cómo estaban las cosas en el sector de Peralonso donde obviamente ha habido una afectación, que todos conocemos lo que ha venido sucediendo allí, la gestión que hizo el gobierno departamental el año anterior, al gobernador la respuesta que le dio la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo frente a las múltiples solicitudes es que ya después de la evaluación que hicieron consideraron que el proyecto que se tiene que ejecutar allí cuesta 9 mil millones de pesos, ya tiene estudios previos, incluso nos manifestaron que tenían los pliegos para subir el proceso y contratar que lo hace directamente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El secretario de Gobierno Departamental, Carlos Eduardo Pinilla, manifestó que el Ministerio de Hacienda aún no ha girado los recursos. Vale alrededor de 9 mil millones de pesos, pero en este momento el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por eso no han podido continuar con este trámite. Pero obviamente, pues, la preocupación que nos asiste es que el tramo de la vía provisional que se había acondicionado el año anterior, en este momento está a punto de colapsar, teniendo en cuenta que hay un bosculver, que ya casi que el 70% está en el aire sobre el río y que al levantarse, pues, se llevaría parte de la vía del talud, donde estaba la vía antigua y parte de la vía provisional que se hizo. Y lo más grave es que si en ese momento va pasando algún vehículo, un motorizado o peatones, pues obviamente habría una tragedia, eso tenemos que entrar a preverlo. El funcionario aseguró que con el Instituto de Tránsito y Transporte se emitirá un acto administrativo para cerrar este eje vial. Tomamos la decisión de coordinar con la Dirección de Tránsito y Transporte para que se procediera a emitir un acto administrativo cerrando esa vía, prohibiendo el paso por ese sector, mientras se llega a una solución y buscar una vía alterna para el tránsito, pues, no de vehículos pesados, porque las vías que quedan, las vías terciarias que hay, no están adecuadas para el tránsito pesado. Hoy, ya está en Arauquita, en el sector de Peralonso, unos ingenieros de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento, se va a llegar una maquinaria con el fin de tratar de inducir la caída del Boscur Belarrío controladamente y buscarle una solución a esa parte con material pétreo y material de su base granular que también ya la gobernación la consiguió para poder mantener el flujo vehicular por ese sector. O sea, tratar de hacer algunas obras de mitigación en esa parte con el fin de que no se impida el tránsito y no se perjudique la movilidad del sector. La Comisión del Gobierno Departamental inspecionó también la vía alterna en el sector de Peralonso, en Arauquita. De otro lado, pues, también verificamos que la vía alterna, que se está adelantando un trabajo con los mil millones de pesos que transfirió el Gobierno Departamental al municipio, va en casi un 50%, nos manifiesta el Secretario de Planeación del municipio que en unos 20 días ya estarían terminados los trabajos de esa vía alterna, pero pues obviamente es una vía que no va a soportar el tráfico de vehículos de carga. Entonces habría que tener un plan de contingencia para estar haciendo un mantenimiento permanente en la época de invierno. Y seguir insistiendo, pues, vamos, el Gobernador ha estado comunicándose permanentemente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y tenemos que seguir insistiendo para que el Gobierno Nacional agilice el giro de esos recursos. El Gobierno Departamental trasladó desde ya maquinarias al sector con el fin de reforzar los trabajos en esta carretera del Departamento de Arauca.